A propósito de la celebración del Día del Padre, el alcalde bolivariano del municipio Zamora, Michael Reyes, y el presidente del Instituto del Poder Popular para la Vivienda Digna de Aragua, Ramón Viña, aprovecharon la oportunidad para felicitar a todos los padres en su día. Felicitaciones a todos los padres, en especial a los padres araguaños hoy en su día, para que coayuguen a lo que es la formación de sus niños, niñas y adolescentes, en el bien de la comunidad, en el bien de la unión familiar. Y a todos los padres que, bueno, celebren, que aprovechen, que continúen con esa loable labor de educar, de formar, de guiar al futuro de esta nación, al futuro de Venezuela. El padre, por supuesto, junto con la madre o acompañando a la madre. Ambos padres coincidieron en manifestar que el ser papá es el rol más importante en la vida de cada hombre. Es una labor incansable para formar día a día ciudadanos de bien para la patria. La idea es que 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 la